Hola amigos, bienvenidos a motor.es Hoy toca comentar la jornada 2 de estos test de Bahrain Un día bastante más interesante del de ayer Donde en vez de tantas pruebas aerodinámicas Hemos visto un poquito más de fuego real Sobre todo en las tandas largas Que es lo más interesante de los test Donde más conclusiones se pueden sacar Ha sido el día del debut de Alonso, de Checo Pérez También ha rodado seis un poquito por la mañana Así que vamos a comentarlo El esperado regreso de Fernando Alonso A la categoría ha sido bastante más dulce Y positivo de lo esperado En los primeros momentos de la mañana Realizó unas vueltas de instalación con parrillas aerodinámicas Pero luego en cuanto se las quitaron Empezó a marcar sectores verdes y morados Y se puso en las primeras posiciones Junto con Carlos Sainz Que también rodaba por la mañana Eso sí, estos tiempos no son para nada ninguna referencia Estaban hechos con compuestos duros Pero bueno, es una forma de ver Que el piloto, que Alonso en este caso Está en buena forma También destacable, por cierto En estas primeras horas de la mañana Es el hecho de que no vimos ninguna salida de pista Trompo bloqueada Ni tampoco el típico error de pasarse la curva Así que en este sentido Pues parece que Fernando Se ha adaptado bien a su nuevo monoplaza Por la mañana El asturiano completó 60 vueltas En tandas largas y cortas Probando configuraciones diferentes De ala, suelo E incluso de capomotor Luego por la tarde hizo otro tanto Para finalizar el día con 128 En una sesión en la que sorprendieron Las buenas sensaciones de ese Alpine A521 En tandas largas Con respecto a sus rivales directos Y luego ya al final de la tarde A diferencia de otros pilotos Que pusieron el C4 y el C5 Por ejemplo Gasly, Norris, Bottas También con el Mercedes Stroll Pues tanto Alonso Como también Checo Pérez Que ahora lo comentaremos Decidieron mantenerse En tantas largas Con neumáticos duros Sin necesidad aparente De ir a buscar un tiempo Veremos mañana Que es el último día Y donde se suele escribir Un poco más Pues las mecánicas de los coches Fernando que pilotará por la tarde En la hora buena Porque coincide con la que veremos En el gran premio Pues consigue mostrar un poco Del potencial del Alpine Que en principio Como decimos Nos ha dejado muy buenas sensaciones El otro español Carlos Sainz Se volvió a subir por la mañana Al SF21 En unas condiciones de pista Bastante más agradables Que las de ayer El maderleño La verdad es que no se mostró Para nada confiado Con la trasera de su coche Tuvo varios sustos Varios trompos El coche subviraba En algunas curvas rápidas Se iba de atrás Sobreviviraba en otras Así que bueno Es posible que este recorte En el suelo Que es igual para todos Pues esté afectando En mayor medida A Ferrari Que ya padecía De problemas de carga Y de inestabilidad De la parte trasera Con el coche del año pasado Veremos si con unos cuantos Reglajes Pues consiguen solucionar esto Y Carlos se encuentra más confiado Carlos cerró el día Con 56 vueltas Antes de dejar el monoplaza A su compañero Leclerc Para por la tarde En ningún momento Probó neumáticos blandos Como si hizo Charles Leclerc Que completó 73 vueltas Y acabó en sexta posición A pesar de montar Al final de la tarde Compuestos blandos Leclerc dedicó Gran parte de su jornada De test En esta sesión vespertina A realizar tandas largas Con compuestos medios y duros Pero unas tandas En las que no vemos Precisamente Una velocidad excepcional Por parte del SF21 Sino que más bien Todo lo contrario Pues Gasly Con el Alfa Tauri Superó algunas tandas En varias décimas Los registros de Leclerc Algo que nos hace intuir Que bueno Pues que esos escalafones Del podio para Ferrari Todavía quedan un poco lejos Checo Pérez Fue el protagonista Del equipo Red Bull En el día de hoy Al igual que Max Ayer El mexicano Se mostró muy sólido Con el RB16B Y realizó tandas largas Muy consistentes Que de algún modo u otro Hacen temblar un poquito A Mercedes Checo Pérez Completó 117 vueltas Y quedó en octava posición Demostrando que el RB16B Es un coche muy constante Y estable A pesar del recorte En el fondo plano Algo que sin duda Pues pone un poquito De aprietos a Mercedes Que todavía no ha conseguido Encontrar los reclajes óptimos Para su W12 La imagen de la tarde Nos la deja Checo Pérez Que en una maniobra De adelantamiento A Nicolás Ratigi Completamente normal Pues vio como el capó motor En la parte izquierda Se desintegraba por completo Al bueno A salir de la aspiración Del coche Recuperó la presión Y por algún fallo Que todavía desconocemos Si era de sellado Esta zona Algún tornillo Pues el capó motor Se levantó Y todos los fotógrafos De la competencia Y de los propios periodistas Pues consiguieron Unas bonitas fotos De ese empaquetado Del motor Honda El Red Bull parece no salirse De los raíles A diferencia de los alemanes Que continúan sufriendo En la peor pretemporada De su historia El nuevo reglamento Parece haber descompensado El paquete de Mercedes Y es que Lewis Hamilton Por la mañana Perdió la trasera Provocando la primera Bandera roja del día Y este incidente Es algo que En redes sociales Y concretamente En Twitter España Pues la gente Se encargó de rememorar Como Dios manda Haciendo referencia Al famoso Sanggan Chao De China 2007 Porque bueno El coche se quedó en la grava No podía salir Y Lewis Hamilton Pues salió un poco Cabezbajo De aquella situación Por la tarde Mercedes con Valtier Botas a los mandos Completó tandas largas Donde se vio Que evidentemente No han perdido el dominio Pero sí que están Más cerca de sus rivales Botas al final Fue de los pilotos Que probó los compuestos Más blandos Y cerró el día Como líder Aunque con un tiempo Bastante discreto Para un compuesto Como es el C5 La sorpresa del día Nos la deja el equipo McLaren Si bien en 2018 Tras el cambio Del motor Honda Renault Tuvieron una temporada Muy dura Y en los test Sufrieron de lo lindo Por culpa de la adaptación De un motor a otro En este caso En 2021 Parece que McLaren Ha hecho muy bien Los deberes Con la asistencia técnica De Mercedes En este caso Y no ha mostrado Ningún problema De fiabilidad Y el paquete en sí Y el coche Ha mostrado muy buena fiabilidad Consistencia y velocidad Tanto en tantas largas Como en cortas Al final del día Ambos pilotos Completaron 52 giros Aunque Norris En la última hora Se atrevió Con el compuesto C4 Para exprimir un poquito más Ese MCL35M Aunque como decimos Se marcaron tiempos Que son un poquito Alejados de la realidad Y ya para cerrar el día Si ayer Mercedes Tuvo problemas Con la caja de cambios Hoy fue el día negro Para los hombres De Aston Martin Que vieron como El fallo de la caja De cambios de botas Se replicó también En su AMR21 Al contar este equipo Como ya sabemos Con el tren motriz De los alemanes Vettel solo pudo completar 10 vueltas Por este inconveniente Pero luego Estrol por la tarde Remató un poco mejor La jornada Con 71 giros Aunque dejando Unas tantas largas Más lentas De lo que cabría esperar Para este coche Nada más amigos Aquí termina el vídeo De esta jornada 2 De los test de Bahrein Espero que os haya gustado Mañana seguro Será un día interesante Con los equipos Intentando Exprimir un poco más Sus paquetes Veremos si Se muestran Algunas cartas Que hoy todavía Continúan ocultas Y bueno Si te ha gustado el vídeo Deja un me gusta Y échale un ojo En los vídeos Que te dejo por aquí Un saludo Y hasta la próxima